Hola, bienvenidos a Punto de Historia. En este encuentro de hoy tenemos para presentarte todo acerca de la mitología japonesa. Así es, dioses, demonios, inframundos y mucho más. Los resumimos en tres partes diferentes como para que puedas comprender lo extenso que es todo acerca de la mitología japonesa. Pero quedate hasta el final así podés conocer todo y mucho más acerca de la mitología japonesa. La mitología japonesa es un mundo lleno de dioses y demonios. Japón es uno de los países del mundo con mayor tradición mitológica. Espíritus, fantasmas y demonios aparecen en centenares de leyendas que narran desde la creación del archipiélago a las gestas de guerreros y humildes campesinos. Con raíces sintoístas y budistas, las historias de seres del inframundo han llegado hasta la actualidad de la mano de la televisión, el cine y el manga. Según la mitología sintoísta relatada en el Kohiki, el libro más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón, Yomi o Yomi no Kumi, es el nombre más común por el cual es conocido el inframundo, que es el lugar donde viajan las almas de los difuntos tras la muerte. Esto es en la cultura japonesa. Literalmente la palabra Yomi significa manantial amarillo o manantial sulfuroso. Mientras que la palabra Yomi no Kumi se podría traducir como la tierra de Yomi o de forma no tan literal, el país de Yomi. Yomi es comparable al érebo griego o al jeol hebreo y es el lugar donde se retiró Izanami, diosa primordial y esposa del dios Izanagi tras su muerte. Izanagi la siguió, pero no la pudo rescatar porque Izanami ya había probado el alimento del inframundo que le impedía poder volver al mundo terrenal. Desesperado, Izanagi regresó y tras llevar a cabo un rito de purificación creó a Amaterasu, la diosa del sol, a Susano, el dios del mar, las tormentas y las batallas y a Tsukuyomi, el dios de la luna. Pero vamos primero con Yomi y Shigoku. Mirá, en el mito japonés, Yomi no se describe como un lugar de castigo eterno y de torturas perpetuas. Allí los difuntos vagan eternamente viviendo una existencia oscura y gris donde el alma experimenta momentos sombríos, aunque su vida terrenal hubiera sido perfecta. La mayoría de los expertos coinciden en que la representación de Yomi tuvo su origen en las tumbas antiguas en la era feudal, donde se dejaban los cuerpos para que se descompusieran. Con el tiempo, Yomi también se convertiría en uno de los infiernos de la mitología budista. Ubicado bajo la tierra, Yomi forma parte de una triada, una región terrenal llamada Ashihara no Nakatsukumi, traducido literalmente como la tierra central de las llanuras de Caña. Otra que está situada en el cielo, llamada Takamagara, que se puede traducir como la alta llanura celestial. Y finalmente, Yomi no Kumi, región que se encuentra bajo tierra y que se traduce literalmente como la tierra de Yomi. Yomi tuvo su origen en las tumbas antiguas de la era feudal, donde se dejaban los cuerpos para que se descompusieran. Con el tiempo, Yomi también se convirtió en uno de los infiernos de la mitología budista. Mucho más infernal que el Yomi no Kumi de la mitología sintoísta es el Shigoku, el inframundo del budismo japonés. Shigoku es un mundo terrorífico, envuelto en llamas donde habitan malvados demonios y se impone a los pecadores castigos inhumanos. Los infiernos budistas se representan en los Shigoku Sochi, o pergaminos del infierno, expuestos en el Museo Nacional de Tokio, el Museo Nacional de Nara, y en la primera y segunda edición del llamado Pergamino del Infierno de la familia Masuda. Y fueron pintados en el siglo XII, en el periodo Eiyan. Bueno, en ellos se describen, tanto a través de las imágenes como de la escritura, las desagradables situaciones que pueden sufrir los pecadores tras la muerte en el caso de que no hayan llevado una vida correcta según los cánones budistas. Se cree que estos pergaminos fueron pintados a instancias del emperador Go Shirakawa, conocido por haber acumulado una vasta colección de manuscritos. Si te gusta la información que te estamos brindando, no olvides de suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratuito y nos ayudaría un montón. Ahora vamos a pasar a la multitud de infiernos que conlleva esta mitología japonesa. Mirá, el pergamino que se conserva en el Museo Nacional de Tokio consta de cuatro pinturas que muestran distintos infiernos. Akaru Shigoku, Kamatsuchu Shigoku, Unkamu Shigoku y Wenkaseki Shigoku. Mientras que el pergamino del Museo Nacional de Nara está ilustrado con siete pinturas que recrean múltiples infiernos, con nombres de los más explícitos que te puedas imaginar. Infierno del excremento, infierno de medida, infierno del mortero de hierro, infierno del gallo, infierno de la nube de arena, infierno de pus y de sangre y muchísimos infiernos más. En el rollo de la familia Masuda consta también de siete pinturas que muestran a vernos terribles. El infierno del elefante lameante, el infierno de los sonidos chillones, el infierno de las llamas que disparan y muchísimos infiernos más. Algunos investigadores consideran que tanto el pergamino del Museo Nacional de Tokio como el del Museo Nacional de Nara, junto con otros textos como Gakizoshi, que es el pergamino de fantasmas hambrientos, Yamai Nososhi, pergamino de enfermedades y deformidades, y Ekhae, pergamino exorcista. Forman parte del llamado Rokudu, o pintura de los seis reinos, donde se expresan las miserias del mundo terrenal. Algunos de los infiernos tienen nombres sumamente explícitos que dan una buena idea del horror que le espera a quien vaya a parar allí. El infierno del elefante lameante, infierno de los sonidos chillones, infierno de las llamas que disparan. En Shigoku gobierna un dios llamado Emma-O, que es el encargado de juzgar a los muertos mediante un registro en el que se va anotando todos sus pecados. Emma-O vive en un castillo de plata y oro, con las paredes recubiertas de joyas y perlas, protegido por 18 generales y sus soldados, además de demonios y unos hombres con cabeza de caballo. El pecador condenado permanecerá en una o varias de las 16 regiones de fuego o hielo en las que Emma-O lo enviará hasta que vuelva a renacer o bien sea salvado por la intervención de Bodhisattvas, aquellos que están destinados a iluminar. En respuesta a las oraciones de los vivos, en cuyo caso renacerá en la tierra o en un país o en un paraíso celestial. Emma-O se representa siempre con una expresión feroz. Va tocado con una gorra de juez chino y sostiene una masa. Este iracundo dios juzga las almas de los hombres, mientras que su hermana juzga las almas de las mujeres. Pero para llevar a cabo su examen a los muertos, recibe la ayuda de dos cabezas incorpóreas que descansan sobre unos pilares que los flanquean. Una es una cabeza femenina llamada Mirume, que tiene el poder de percibir las faltas más secretas del pecador. Mientras que la cabeza masculina, llamada Caguana, puede detectar cualquier fechoría que éste haya cometido en su vida. Sin embargo, si tras haber cometido el crimen, el pecador hizo una peregrinación a los 33 santuarios de Kuanon, podía alcanzar el perdón. Y para culminar, vamos con los demonios por doquier. Porque hay demonios de todo tipo en esta mitología japonesa. Mirá, las regiones más oscuras de la mitología y el folclore japonés están habitados por una gran cantidad de demonios que protagonizan historias mitológicas y leyendas y que en la actualidad, bueno, bajo la influencia de todo el anime, el manga y los videojuegos, ha traspasado las fronteras de Japón. Hoy en día se siguen llevando a cabo rituales y festivales destinados a alejar a muchos de los demonios más terroríficos, como los Amanohaku, demonios capaces de adivinar los deseos más oscuros del ser humano y usar esos mismos deseos en su contra. Los duendecillos de agua de origen chino llamados Kappa. Los Jinmenju, unos árboles cuyos frutos se asemejan a una cabeza humana. Los Kodama, asociados a los espíritus de los árboles y los bosques. Los Horogumu, arañas gigantes que pueden transformarse en una mujer hermosa y seducir a cualquier hombre. Los Muona, espíritus sin rostros que surgen del dolor de una madre al perder a su hijo. Pero también están los Unwam, seres incorpóreos que viven en casas antiguas o abandonadas. Los Noperavos, fantasmas sin rostros que caminan por las calles oscuras con la mirada fija en el suelo. La Yamamba, una criatura con aspecto de anciana que a veces ayuda a quienes se pierden en los bosques a encontrar su camino a casa, aunque otras veces se come a los humanos en cuenta. Y finalmente están los Shinigami, palabra que literalmente significa dios de la muerte. que induce en el ser humano el deseo de acabar con su vida. Hoy en día se siguen llevando a cabo rituales y festivales destinados a alejar a muchos de los demonios más terroríficos, como los Amanohaku, capaces de adivinar los deseos más oscuros del ser humano y usarlos en su contra. Pero para terminar, no podemos dejar de recomendar un breve listado de leyendas urbanas de terror más conocidas en Japón. Mirá, aunque no estén protagonizadas por demonios, tienen una estrecha relación con estos seres malvados. La terrorífica historia de Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, que fue mutilada por su marido y regresó en forma de espíritu maligno. Teke Teke, una joven que quedó partida por la mitad tras caer a las vías del tren y que recibe su nombre del ruido que hace al arrastrarse. Akamanto, un espíritu malvado que aparece mientras la gente se encuentra en el baño o en el aterrador Hachisakusama, un espíritu que fue encerrado en pequeñas estatuas para contenerlo, pero logró escapar y se aparece como una mujer alta con sombrero. Pero dejame ahí en los comentarios si sabes alguna otra historia de este estilo de mitología japonesa. Y ahora sí, llegamos al final. Y si te gustan las historias y las curiosidades históricas, no olvides de suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón. Y desde ya, muchas gracias.